El Espíritu Santo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! Cómo le estoy en el video. Pareil, pareil. Pareil, pareil. ¿Puedo escuchar? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Estás fatigada? ¿Estás fatigada. ¿Estás fatiguada? Fue conmigo, counts y energy... Me voy a dormir. Se necesito. Las piernas de las piernas de las piernas. Des piernas... ¿Crees que sonido siente.